Bueno, van a perder. La cruz es signo de reconciliación y cadáveres ha habido en las dos partes, como ha dicho ese señor que solamente ha hablado de uno. Ha habido en las dos partes cadáveres. La cruz es signo de reconciliación y de amor, no de odio como están expresando ustedes. Por eso pido respeto. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la iniciativa?